¡Josemari! ¡Oh! ¡Pero qué asco, pero qué mal huele aquí! ¿Pero cómo se te ocurre descalzarte, Josemari? ¿Qué, qué, qué ajumán los tachines? ¡Qué asco, por Dios! ¡Cálzate ahora mismo! Ah, venga, chica, no sea desagerada. Que no sea desagerada, pero sí es imposible respirar aquí. Oye, pues eres la única que protestas. Mira a mi madre cómo está dormídica la angélica de ella. Abuela, usted no nota el olor. ¡Abuela! ¡Abuela! Pero cállate, ¿qué la vas a despertar, mujer? ¿No ves que está durmiendo? Que no está dormida, que está desvallada del olor. ¿Cómo se va a quedar desmayada por el olor de mis pies? ¡Hola, familia! ¿Lo ves? Haz el favor de despertar a tu madre, que yo no me puedo mover de la ventana. ¡Madre! 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 ¡Nos atacan con armas químicas! ¡Nos atacan con armas químicas! ¡Correr a los refugios! Que no, abuela, que no nos atacan, que es su hijo, que se ha descalzado. Escúchame bien, gañán. Tengo muchos años y el corazón muy débil, que sea la última vez que te descalzas en mi presencia, si no será la última cosa que hagas, ¿entendido? Entendido. ¡Anda, mira a ver cómo está Javier! ¡Oye, ve tú! ¡Que yo no puedo moverme de la ventana! Mira a ver cómo está Javier y lo despiertas, pero con delicadeza. ¡Mantecón! ¡Mantecón! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Tu padre, que se ha descalzado. ¡Jo, papá, pero ¿por qué haces eso? La última vez subieron los vecinos y te querían quemar vivo. Y otra vez, tíralos la puerta abajo a los del grupo antiterrorista de sección ataque biológico. Y hasta los de la Organización Mundial de la Salud te mandarán una carta prohibiéndotelo. Los de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se sabrán esos imbéciles? Y encima mira cómo ha dejado todo el sofá de palomitas. Es que eres un marrano hasta comiendo. Bueno, vale ya. Es que no puede un ser humano tranquilamente estar en su casa el fin de semana. Un ser humano sí, tú no. Bueno, se acabó. Voy a llamar a mis amigos del taxi para ver si quieren salir conmigo. Ya que no puedo estar tranquilo en casa. Pero el papá tiene amigos del taxi. No sé, yo no lo sabía. No lo deben saber ni ellos. Antonio, que soy yo. ¿Cómo que quién? José Mari, el del taxi. Eso es. Antonio, el... Antonio... Se ha debido cortar. Voy a llamar a otro. Mateo. ¿Qué soy José Mari? ¿Cómo que qué José Mari? ¿El del taxi? ¿Tu compañero? Ese. Ese número de puertas, sí. Oye, ¿te apetece quedar conmigo para tomar algo o qué? Ah, que se ha muerto tu madre. Pero no se murió el mes pasado. Ah, que se ha muerto otra vez. Bueno, pues nada, Mateo. Te acompañó en el... Esto. ¡Pues me voy yo solo! Madre mía. Madre mía, pero ¿cómo le pueden oler tanto los pies a una persona, de verdad? Lo pasa desde siempre. Cuando era pequeño, una vez haciendo deporte, pues se descalzó en el vestuario del colegio y... Bueno, es mejor que no recordemos ese día, si hago. Solo os diré que al día siguiente derrumbaron el colegio y pusieron cal viva en el solar. ¡Mola! El lunes mismo me llevo el papá descalza al colegio. Ni hablar. ¡Jo! Pues no seré tonto que he bajado a la calle y estaba sin calzar. ¡No te acerco! Mira, aquí están los zapatos. Hasta luego, familia. No digáis nada, ¿no? Joder, qué educación. ¡No te acerco!